Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo siguiente de Resident Evil Remastered Seguimos en el modo enemigo invisible con Chris, capítulo 4 Hoy, bueno, vamos a recorrer toda la mansión, esta gran mansión que aquí fue donde la dejamos Así que vamos a ello chicos, vamos a ver Para empezar vamos a tratar de llevar solamente lo que es la escopeta con la munición Así que, bueno, tenemos que enfrentarnos en este capítulo seguramente a la planta 42, vale Digo seguramente porque no sé si es invisible o no Esto, bueno, quizás va a dificultar un poco la cosa, como ya sabéis nunca me lo he pasado Estamos haciendo el juego, bueno, tal y como si fuera, digamos para mí la primera vez Jugando a este modo, vale, así que, pues en este momento, en este capítulo Pues comprobaremos si la planta es invisible o no chicos, supongo que no, pero bueno Nunca se sabe, ¿no? En fin Vamos a cogerlo aquí por aquí Un par de plantas, munición de escopeta Y el libro rojo Y el botiquín este, vale Bueno, si cogemos esto no hay espacio para el botiquín A ver El botiquín no sé lo que contendrá, pero bueno, vamos a dejarlo Más adelante, pues, bueno, al intentar salir, mejor dicho Intentaremos coger eso Bueno, a ver ¿De qué suena esto? Estas lámparas que veis, estas pequeñas lámparas Esto forma parte de un puzzle, vale Ya lo hicimos, por supuesto, en el modo campaña original Tanto con Chris como con Jill Pero Vamos a hacerlo de nuevo Porque eso es importante Y más en este modo Ahora os diré por qué Es importante hacerlo Vale, nos dice Una extraña silueta se proyecta sobre la luz naranja ¿Tendrá algún tipo de significado? Bueno, pues sí Esto significa las bolas estas, chicos, vale Como veis Bueno, hay varias bolas Pero las que más nos importan son las de color verde Naranja y amarillo, vale Bolas de billar con números 2, 3, 4, 5 y 6 Tal, tal, vale El orden no es nada significativo Aunque por otra parte, pues sí Sí lo es, vale De modo que Nos fijamos en los números La bola verde es el 6 La bola naranja es el 3 Y la bola amarilla El 5 Vale Pues Partiendo de esta base No es necesario que encendamos Ningún otro Otra lámpara Vale, ninguna otra lámpara Chicos, aquí había dos más, creo Sí, estaba esta La roja Vamos a dejar la parte Aquí A ver La araña A ver A ver Maldita araña No me molestes Vamos a ver Muy despacio Pues mira No me escupas Vamos Chris Salpitando Muy bien Bueno Pues acordaros del número Chicos 3, 5, 6 Las tres bolas Más importantes Luego hay que meter En un orden En la En la puerta Que vamos a ver a continuación Un poco más adelante Así que Si veis que no os acordáis Pues lo apuntáis Y ya está Pero bueno Es sencillo No os preocupéis Que ese Esa Esa numeración Para abrir la puerta Es sencillo Lo que no es tan sencillo Lo que viene dentro Pero bueno Dentro de esa puerta Pero bueno Vamos a seguir por aquí Colocamos la caja En el agujero Para que no salte Vamos No salga el El bicho ese Que salía ahí Y sigamos Vamos a ver Aquí tenemos un mapa Mapa de la mansión Es el mapa Casa de invitados Vale Bueno Perfecto Vale Ahora muy importante Que no pulséis X continuamente Vale Porque si pulsamos X Bueno Nos dice en un principio Que en esta pared Hay un agujero Pero si examinamos el agujero Salen abejas Vale Así que Cogéis el mapa No pulséis nada más Y ya está Las abejas Tampoco es que sean Un problema Pero en fin Mejor evitarlas A ver Entramos en esta puerta Cogemos la llave Que hay aquí dentro ¿Dónde está la llave? Ahí va ¿Hola? ¡Hostia! Mierda tío ¿En qué momento Me has entrado Hijo mío ¿Qué quieres? ¿Qué buscas de mí? No hay espacio Bueno A ver Si te puedo esquivar Querido zombie Va a ser que no Joder Cabrón Toma Me gusta ¿verdad? Pues vámonos de aquí Que si no Nos explota Por aquí no sé Si hay otro zombie Pero bueno No nos la jugamos Vamos a salir Ya hemos cogido la llave Que no sé ¿Qué llave es? A ver Vamos a asominarla Tranquilamente Vamos a ver La llave pone 001 Vale Pues venga Bueno a ver Ahora mucho cuidado Vamos a La caja Por el lateral De la caja Ahí Muy bien Abrimos esta puerta Y soltamos la llave Vale A ver Aquí había un zombie ahorcado Un zombie que no aprecia mucho la vida Pues vamos a dejarle ahí Descansar en paz Y a ver ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver Me falla un poco la voz ahora Perdonad si Me escucháis un poco Un poco mal Me falla un poco No sé por qué En fin Quitamos esto Anda mira No serás tan amable De no volverte invisible Otra vez ¿verdad? Así Qué cabrón Pues sí Se ha vuelto invisible Sí Ha sido con el agua ¿No? El contacto con el agua Tío Se ha vuelto invisible Pero bueno Ahí se va a quedar Vale Al fondo de esta habitación No vayáis Porque no hay nada importante ¿Vale? Simplemente hay munición de pistola Y ahí Estaba la La pistola de autodefensa Si no me equivoco ¿Vale? Así que Bueno Vamos a dejarla ahí Vamos a entrar al baúl Vamos a ver Vamos a dejar la cinta Por ejemplo No la cinta no Si no tengo cinta Espérate Vamos a dejar el Vamos a ver ¿Qué podemos dejar? Venga El libro Y la planta esta Vale Nos quedamos con un spray Y la llave La hemos cogido Muy bien Pero venga La pistola de autodefensa Si preguntáis para que Para que sirve O no recordáis Es una cutrada Sinceramente ¿No? Porque es Es como Es como tipo magnum Es fuerte Es potente Si pero Con la única diferencia Es que Bueno Tiene una única Bala En el Lo que es el cargador ¿No? En la recámara Con lo cual una bala Pues tampoco sirve de mucho Pero bueno Luego ya Encima no se puede desechar Ni nada Así que Se podrá coger Si pero Para no malgastar espacio Tontamente Pues la dejamos ahí Y ya está Así que Vamos a dar toda la vuelta Por aquí otra vez Mirad Si está el zombie este Me parece que se estaba aquí Ah pues no Vale No está Se ha debido de ir Muy bien Pues venga Volvemos esto Y hacia abajo Al subterráneo Vamos a ver La zona de los tiburones Zona un poco sencilla La verdad ¿Os acordáis? Será esto bastante Sencillo A ver El puzzle de las cajas El acertijo de las cajas También sencillo Vamos a empujar esta Primero Muy bien Ahora empujamos esta Ahora empujamos esta Y ya podemos cruzar Muy bien A ver Aquí hay una planta ¿Hay espacio o sí? Vale Pues venga La cogemos Richard Chris Chris Stop Vaya Que final más trágico Este pobre hombre Devorado por una serpiente Por un tiburón Por la anaconda Con Jill en este caso Que es el que En la que se la come A ver Le quiero acabar como Como Richard Por favor Las tripas del tiburón Vamos Chris Vamos 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 Venga Vamos Echa a correr Como un demonio Vale Muy bien Veamos Estamos en la sala de operaciones La sala de abajo Bueno La sala de máquina La sala de control Mejor dicho Un hombre más técnico Muy bien A ver Pues Vamos a empezar aquí A toquetear cosas Chicos Vamos a ver Como era esto Tenemos que empezar Quitando el Sistema de seguridad Vamos a ver Era este me parece La presión Nada A ver Vale Ha aparecido un mensaje De error Algo debe de haber ido mal Vale Pues venga Vamos a empezar Intentando Drenar el agua Pero no va a ser posible Porque el tiburón Ya veis Está hambriento ¿No? El pobrecillo Bueno Vale Muy importante Fijaros el cartel De emergencia De arriba Vale Importante Es ir un poco Rápidos Aquí vamos a Lo primero Tratar de quitar El indicador De presión Y ahora Intentamos tirar De la palanca Se atasca Vale Disminución de la presión Operación de emergencia Restaurar presión hidráulica Y quitar el seguro Vale pues Vamos a Emplear el Siguiente paso Vamos a ver Aquí hay un cartel Un documento Que es este Que está aquí encima Nos dice Precaución Si el indicador De presión hidráulica Desciende Abrir válvula 3 Pues Fácil ¿Verdad? Venimos aquí Pulsamos esto Y pulsamos el 3 Muy bien Y ahora Igual que antes Quitamos el seguro De presión Y ahora Bajamos la palanca Y ya tenemos esto hecho Chicos Es un poco lioso ¿Verdad? Al principio Pero Con tantos aparatos Y tanta mierda De por medio Pues Encima tenemos ahí El indicador de emergencia Que si suba al 100 Ya sabéis Ya os podéis imaginar Lo que ocurre ¿No? Nos come el agua Y seguido el tiburón Bueno A ver Vamos a quitar esto El El agua Y listo Muy bien Ya no hay agua De por medio Muy bien A ver Vamos a coger esto El maletín este Botequín Vamos a examinar A ver que es ¿Qué tenemos Chris? Ábrelo Querido mío Vamos a ver ¿Qué nos dejas? Una planta Bueno Dice uno Dice dos Una mezcla Dos plantas Vale Mira Podemos hacer aquí Un trío Con las dos plantas Metemos otra más Y hacemos el trío Las tres Muy bien Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Aquí había algo Munición de La escopeta Bien Entramos por esta puerta Y Bueno Ahora Llega un poco el cambio ¿No? Aquí podéis Notar varias diferencias La primera de ellas Si no salváis esa Richard Creo que La escopeta De asalto Está aquí Vamos a ver Si está o no está Creo que sí A ver Hostia ¿Quién salta? Vale No sé quién es Es este que está aquí Vale Como está aquí Sin agua Se está Se está muriendo el pobre tiburón Pero bueno Efectivamente aquí está chicos Vamos a cogerla Bueno La escopeta de asalto De Richard Si no salváis De esa Richard En ese momento La mansión Con el suero ¿Os acordáis? Pues esta escopeta La perdéis Vale Así que Evidentemente Toda recompensa Pues es bastante buena ¿No? Para esto Para conseguir esto Esta escopeta Vale Así que luego la otra Evidentemente la dejaremos En el inventario En el baúl Vaya Y ya está Muy bien A ver Bonito ¿Me vamos a dejar salir? Sin que me comas Vamos a ver Vamos a intentar mover esto Venga Bajamos la palanca Y a dormir Tiburón frito Muy bien A hacer puñetas El tiburón Vale Vamos a coger la llave 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 Casa invitados Muy bien A ver No puedo pasar Vamos Está muerto Tío Que alguien se lo lleve Una grúa O algo Que transporten A este pobre animal A un sitio mejor Bueno A ver Vamos a ir por aquí Vamos a coger esto que brilla Que es casualmente Munición de magnum Pero no hay espacio Vaya por dios Vaya por dios Tío No hay espacio Bueno No pasa nada Es una putada La verdad Conventría coger la munición esa Pero bueno Luego se puede volver Pero no sé si volver Sinceramente Pero en fin Ya veremos Vamos Lo primero vamos a Otra vez arriba Vale Ahora con esta llave Que hemos cogido antes Abrimos esta puerta ¿Verdad? Sí Muy bien Perfecto Un hueco más Tenemos Ahora tenemos que coger El inserticida Y Quitar el El nido de abejas Que hay al fondo Para coger otra llave Atención a esta puerta Chicos Esta puerta Es la que necesitamos Meter el código de antes Que os he dicho Que hemos encontrado En la sala del billar Pero antes vamos a hacer esto Vamos a coger el Inserticida este De este pobre hombre Que está aquí ya Más muerto que Que nadie Damos media vuelta No vayáis hasta el final Repito No vayáis ¿Vale? Porque si no No sé si Directamente nos matan O nos dan un mensaje De emergencia Advertencia Mejor dicho Que diga En el cual no No podemos Entrar al final Por el nido este de abejas Así que vamos a quitarlo Lo primero A ver Muy bien Venga Dale ahí Cris Vamos Muertos los avispas Muy bien A tomar por culo Siguiente paso Vamos a volver Vamos a coger la llave ¿Qué llaves? Vamos a examinarla A ver Bueno Tampoco necesario Porque a fin de cuentas Esta llave abre Esta puerta de aquí ¿Vale? Así que Llave 003 Además Si le pone la puerta Muy bien La gastamos Y en lugar de entrar Vamos a intentar Abrir esta otra puerta Chicos Vamos a ver como Como sale esto Es el mecanismo de cierre de la puerta Lo utilizo Pues si Vamos a ver Tenemos aquí Tres símbolos Como veis Correspondientes con los símbolos Que aparecían en las lámparas ¿Vale? Debajo de la lámpara Aparecían pues como veis Estos tres símbolos ¿Vale? Aquí bueno En cada uno de ellos Tenemos que meter un número ¿Vale? Que el número Como hemos visto antes Costa de tres Cinco y seis Que eran los que estaban En las bolas de billar De color amarillo Verde Y naranja ¿Vale? Así que vamos a intentar Poner por ejemplo Esto voy a hacerlo a voleo ¿Vale? Vamos a meter aquí Un tres Vamos a meter aquí El cinco Por ejemplo Y aquí un seis No se abre Bueno Realmente Lleva una explicación sencilla ¿Vale? Pero Para no No mirarlo otra vez allí Pues Dado que La combinación base La tenemos Que es tres Cinco seis Pues ahora simplemente Es cuestión de meter Vamos a ver Veamos Ahora Fijaros Ha salido ¿Veis? Tampoco necesario Mientras tengamos la combinación De tres Cinco seis Luego ya el orden Pues Hay que cambiarlo En cada símbolo Hasta que se abra ¿Vale? Es sencillo Tampoco se tarda mucho Pero bueno Bien Tenemos aquí Esto es lo más Parecido al laboratorio Donde tenemos Un montón de botes Esto es cosa de Rebeca ¿Vale? Pero De momento la puerta Pues está abierta para ella Así que Chris no puede hacer nada El pobre Aquí se intoxica Si coge un Un bote de estos Así que vamos a Dejar esto para Rebeca Chicos ¿Vale? Vamos a volver A otra vez al baúl A ver Aquí hay munición de pistola Vamos a cogerla Aquí estamos Hay una planta roja Al fondo también Pero bueno Mejor esto Vamos a ver Vamos a coger el libro rojo Vamos a guardar Lo primero Espérate Con la cinta Porque ahora viene El enfrentamiento Contra la planta 42 Y nunca se sabe Muy bien Desechamos la cinta Por el libro Y sigamos A ver chicos El tema de la escopeta Vamos a dejarla ¿Vale? ¿Por qué? Porque así disponemos De 6 disparos más ¿Vale? Vamos a tratar de gastar Primero las 6 balas Con la escopeta normal Y luego después Para no gastar Mucha munición Que digamos Utilizaremos la otra ¿Vale? Y ya está Hay espacio suficiente Así que Aunque estemos completos Tampoco hay que coger Mucho ahora De hecho De hecho se va a quedar De hecho se va a quedar Un hueco vacío Seguramente por el libro rojo Que utilizaremos ¿Vale? Así que En fin Tenemos plantas Y no spray Bueno Perfecto Vamos bien Bien servidos De munición Y de vida Pues venga Vamos a ver Cómo sale El combate De hecho Fijaros No sé si Rebeca nos acudiera A nuestra ayuda Porque Ahora que me acuerdo Rebeca solamente salía Si Bueno Richard moría En la mansión Y no aquí Cosa que Como habéis visto Pues Richard ha muerto aquí Por un tiburón ¿Vale? Lo que no me acuerdo Es si esto es así O es al revés Es decir Rebeca sale Si no Salvamos a Richard Vamos Como si muere la mansión O no Pero bueno Ahora lo comprobaremos ¿No? Vamos a ver Vale Cogemos este Este libro Y metemos el otro En su lugar Esto que Las características Tal tal Vale Si no me interesa Vale Nos habla del UMB El número 20 Nos habla Vale De la mezcla esta Del V-Holt La mezcla Química Compuesta por los Botes Como hemos visto Antes En la puerta De antes Hay que mezclar Pero bueno Vamos a ver Bien Esto es un acertijo El acertijo De los libros Tenemos que formar La imagen completa Vamos a cambiar El orden Un poco Y vamos a intentar Hacer la figura Completa Chicos Es fácil Vale No tiene tampoco Mucha pérdida Vamos a ver Vale Ya está Fijaros Sencillo ¿Verdad? Voy a ponerle Imagen de referencia Mejor Para que le veáis Así es como Tiene que quedar Vale Luego ya es cuestión De mover Los libros Hasta que encaje Chicos Así que Bueno Pues vamos allá Vamos a Pillarle primero Esta escopeta La normal Y adentro Chicos Vamos a ver Vale No salta Rebeca Con lo cual Quiero decir Que tenemos Que hacer Todo esto Con Chris Matarla Directamente Con Chris Pues vamos allá Como veis No es invisible ¿No? A ver No No es invisible Vale Bueno Pues venga Vamos a intentar Darla cuando La parte central Está abierta Ahora Lo que si son Invisibles Son Los tentáculos ¿No? De la planta Eso si es invisible Joder Míralo Porque no se ve Nos tira abajo Pero no se ve Quien nos ha tirado En fin Vamos a curarnos Un poco ya Que estamos aquí Medio muertos Tío A ver Venga Cambiamos de escopeta Vamos a ver ¿Cómo estamos? Cuidado Venga Un golpe más Usamos la planta Venga A ver Otro más Aguantamos Otro más Ahora si que si Sin pensarlo Dos veces La planta Vamos Vamos Chris Venga Ábrete Ábrete Ahora Vale Bueno Muy bien Una vez Pensamos a la planta Esta gigantesca Vamos a coger La llave de la mansión Que está justamente aquí Y ahora Ya os imagináis ¿No? Lo que nos toca Chicos Volver a la mansión Otra vez Del principio Vale Y bueno Si preguntáis Que diferencia hay De si mezclamos El químico Con Rebeca Es decir Si en lugar de Matarla con Chris Ahora pues Como no Realmente matarla Si que matarla con Chris Pero bueno Podemos debilitarla Con Rebeca Mezclando el químico Ahora sale Venga tío Será puta En fin Pues eso Si mezclamos el químico Y creamos El agente V-Holt Que se llamaba así Si no me equivoco Pues la debilitamos Y evidentemente Pues la matamos antes Pero bueno Gastamos un poco menos de munición Pero bueno Los requisitos Los requisitos para esto Como veis Como veis En esta partida Pues no se han cumplido Vale Sería dejar Morir a Richard En la mansión En lugar de De aquí Pero bueno Como veis Tampoco es tan difícil Matarla Sin el El químico este Pero bueno En fin Vamos a darle ya Un poco de De paz al capítulo Chicos Vamos a Dejar el A ver que podemos dejar En el inventario En el baúl Yo creo que nada ¿Verdad? No Pues vamos a Dejarlo aquí Chicos Vamos a guardar Una vez más Y lo dejamos aquí Próximo capítulo Volveremos a la mansión Abriremos las últimas puertas Con esta llave Y bueno Lo que venga después Vale Así que espero que el capítulo Pues os haya gustado Vamos a coger A ver Estoy por esperar A coger una planta verde No se si tenemos aquí Que va a ser que no No Vamos a esperar A coger una planta verde En el siguiente capítulo La combinamos con la roja Y la utilizamos Si mejor Bueno Pues nada Así se va a quedar El inventario Chicos Para el siguiente capítulo Vale Así que Un saludo para todos Gracias Espero que el capítulo Os haya gustado Un saludo para todos Chicos Y hasta la próxima